Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para iniciar esto que es Batman White Knight Harley Quinn El arco principal de esta historia ya está aquí en el canal y se lo dejaré ahí arriba para que vayan a verlo si es que todavía no lo han hecho Si te gustan los cómics y los superhéroes dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter y suscríbete porque este Este es tu canal Sin nada más que decir, iniciamos una vez con esta historia que está centrada en Harley Quinn En este universo Iniciamos precisamente con un relato de Harley Todos siempre dicen que el Joker me arruinó, que me convirtió en un monstruo La verdad es que no lo conocí en Arkham como todos creen, nos conocimos mucho antes, cuando solo era Jack Napier Fue Jack a quien conocí, Jack de quien me enamoré Y él no me arruinó, yo lo arruiné a él Sin mí, es posible que el Joker que conocemos nunca hubiera existido Solo era una chica que intentaba pagar el costo de la escuela de medicina, de cualquier forma que se pudiera Allí tenemos a Harleen, bailando en frente de Jack Napier Te he visto mucho por aquí, ¿cuál es tu nombre payaso? De verdad te importa mi nombre, o solo quieres más propina Aquí siempre queremos más propina Pero también quiero saber tu nombre Es Jack ¿Como Jack de diamantes? Mi tarjeta de presentación, literalmente Bueno, juega bien tus cartas y podrías terminar como un Jack en la caja No mucha gente puede hacerme reír, pero realmente estoy aquí por tu acto, eso es todo Ah, se trata de mi acto, y no de la reunión secreta de tu jefe con el alcalde En ese momento, alguien impacta con Jack Él se para muy enojado porque había derramado su bebida sobre Harleen Discúlpate con la dama Cálmate Jack Si ella solo es un stripper Es una bailarina, no un stripper Ya he mencionado que deberías disculparte Antes de que me enoje mucho El jefe toma la palabra Me agradas chico, pero si vas a triunfar en esa organización Necesitas relajarte Pero Jack nos iba a detener Toma del pecho a este sujeto, pero en ese momento algo los detiene Batman Había llegado al lugar Jack con Harleen se esconden debajo de una mesa Mientras miraban como Batman acababa con estos mafiosos Ellos iban conversando, pero cuando menos lo piensa Jack había desaparecido del lugar Batman encuentra a Harleen debajo de la mesa y le pregunta dónde se había ido Pero ella no lo sabía Bruce le dice que tenga cuidado con él Napier no era una persona de fiar Pero Harleen no pensaba lo mismo Su relato de fondo continúa Entonces ya ven, fue Jack a quien conocí Y de quien me enamoré Y el día que conocí a papá Fue también el día que conocí a su tío Bruce Allí vemos a Harleen Con los gemelos que había tenido con el Joker Su papi era un buen hombre No dejen que nadie les diga lo contrario Allí aparece una imagen De cómo ella Tuvo que acabar con el Joker Buenas noches Que duerman bien No dejen que las hienas lo muerdan Harley baja a ver las noticias Pero en ese momento tocan la puerta Traje la cena Me encanta lo que has hecho con el lugar Doug cállate Acabo de hacer que los niños se duerman Probablemente solo tengan una hora de paz Antes de que uno de ellos se despierte Con ganas de agua o un bocadillo O no sé, mi riñón Ok, relájate Vengo con rollos de huevo Pollo general Y delicias de can... ¿Delicias de cangrejo? Mi favorito No tienes que seguir haciendo esto Lo sabes, Doug Yo estoy bien Bruce me pidió que te visitara una vez a la semana Y hay algo más de lo que necesito hablar contigo Ok, pero solo porque trajiste rollos de huevo para mis bebés Tus bebés comen rollos de huevo Los dos niños que duermen arriba son mis hijos Pero estos... Estos dos son mis bebés Mientras las hienas comían Doug y Harley continuaban conversando Seguro que estás bien, Harley Sí, el tipo se lo merecía Hemos estado preocupados por ti ¿Preocupados? ¿Por la vieja yo? Han pasado un par de años desde que Jack... ¡Alto! ¿De qué quieres hablar, Doug? Vino mal Azrael cambió el paisaje de esta ciudad Cuando eliminó a la mayoría de sus supervillanos Y Batman te brindó el trabajo cuando atrapó a Azrael Godam ha estado en silencio durante dos años Pero eso se acabó con este nuevo asesino en serie en las calles Estamos perdiendo terreno Se abren las compuertas Ah sí, lo escuché en las noticias ¿Qué tiene que ver conmigo? Estos asesinatos de alto perfil Han llamado la atención de los federales El FBI es en la ciudad con uno de sus principales agentes Un psicólogo y perfilador criminal que creció en el área El doctor Héctor Kimby He estado preguntando por ti Primero quería hablar contigo Pero creo que el agente Kimby tiene razón Necesitamos tu cerebro Necesito recordarles que mi licencia médica ha sido revocada No estoy segura de cuánta ayuda podré Con licencia o sin ella Nadie se ha acercado más a la mente de los criminales como tú Además Tienes que ser mejor que archivar documentos en el consultorio de un dentista Solo intento mantener mi cabeza fuera del agua, ¿ok? Lo entiendo, pero piénsalo Al menos mire estas fotos de la escena del crimen Los cadáveres están pintados de blanco y negro En un enfermizo homenaje a sus películas Obviamente no es el asesino en serie y promedio En ese momento suena el teléfono de Doug ¿Tienes el teléfono encendido? ¿Qué te dije de los niños? Afuera, ahora Mi respuesta es que no, Doug No me voy a involucrar en esto Harley, espera Necesitamos Y lleva esto contigo Tengo niños en casa Lo último que necesito es que ellos vean esa escena de horror Puedo al menos tener mis rollos de huevo Ella se los lanza Y cierra la puerta Allí cambiamos de locación Señorita Queen, esta es una penitenciaría No podemos seguir permitiéndole que traiga a sus mascotas Prometo que orinan en el suelo mucho menos que los presos Allí, Harleen Entra a hablar con alguien Me visitaste hace tres días ¿Cómo sabías que era Jobatz? El sonido de las placas de identificación Son todo lo que me queda de Jack ¿Qué hay de los gemelos? Oh Dios, tienes razón Todavía me estoy acostumbrando a esta vida Los momentos más felices de mi día son cuando Leslie los cuida Y tengo algo de paz y tranquilidad A Leslie no le importa cuidar niños Creo que le encanta ser su abuela sustituta Dios, soy, soy una madre horrible No eres una madre horrible En serio Porque en el patio del recreo Todas las otras mamás se ríen y juegan con sus hijos Mientras yo cuento los minutos Hasta que pueda acostarlos para la siesta Me falta el gen de la mamá Estoy fallando en la maternidad Estoy fallando en mantener un trabajo Mi único batiamigo se entregó Ni siquiera puedo mantener limpia mi casa Y ahora estoy decepcionando a Duke Al no ayudar en este nuevo caso Los asesinatos de la época dorada ¿Cómo te enteraste desde dentro de la cárcel, Bats? Todavía mantengo un ojo en las cosas Claramente Duke ha perdido la maldita cabeza Trabajar juntos con el departamento de policías De Gotham y el FBI Seguro Estoy intrigada Estrellas de cine envejecidas Asesinadas en sus casas Sus cadáveres pintados Para parecerse a sus películas ¿Quién no estaría intrigado Por este tipo de creatividad? Es el tipo de giro Que al señor J le hubiera encantado Pero eso no significa Que esté en condiciones de ayudar en el caso Es una locura Es una maldita locura Lo es Claro que sí, lo es Es una locura Incluso como uno de los buenos Acercarse tanto al mal Es como caminar por la cuerda floja Entre la locura y la cordura Ya perdí el equilibrio en esa cuerda una vez No puedo arriesgarme de nuevo No cuando dos bebés dependen de mí Para mantener la calma Lo siento, cuatro bebés Eres mucho más fuerte ahora No lo olvides Yo también conocí a Harleen Incluso entonces eras inteligente Ingeniosa Y la única que podía controlar Los ataques de Jack cuando corrían Nunca extrañas a esa chica Lo hago Esto es lo que tanto me asusta El departamento de policías Necesita el genio psicólogo de Harlequin Puede que estés caminando sobre la cuerda floja Pero a diferencia de la última vez Tienes una red de seguridad Yo Duke René Leslie Y a ellos Ninguno de nosotros te dejará caer Y si lo haces Tienes un equipo que te atrapará esta vez Si lo difícil que es confiar en eso Créeme Lo sé Anda Sé que puedes manejar esto Harley había recibido un mensaje de Duke Otro asesinato Había ocurrido Te veré pronto Bats Allí cambiamos de locación precisamente a este asesinato Harley Había llegado Harley Quinzel Realmente eres tú, ¿no? Ahora me llaman Harley Es un placer conocerte Aprendimos todo sobre tus estudios de casos en la escuela Y tus notas sobre el Joker fueron fascinantes ¿Leíste mis notas? Leerlas Escribí mi tesis sobre el Joker y tú Y yo que pensé que sería la payasa más loca de la escena del crimen Harley Este es el agente Héctor Kimmy Doctor Kimmy en realidad Aquí está tu credencial de visitante Harley Ingreso para ver esta escena del crimen Al ver a este hombre atado al sillón Lo primero que puede pensar Es en el Joker En Jack Napier Allí la detective dice Su nombre era James Turner Protagonizó la película ganadora del premio de la academia Harley continúa La corte del bufón Lo sé, Mondoya Era una de las películas favoritas de Jack Este ¿A qué te refieres? ¿Ves estos nudos? Se llaman nudos de payaso Porque parecen la cara de un payaso El Joker siempre los usó para atar a sus víctimas James Turner pesa más de 200 libras Quienquiera que haya hecho esto Lo drogó y lo subió a esta silla Lo apuñaló y luego pintó su cuerpo El tipo es un psicópata Harley dice No es un tipo el que estamos buscando Montoya pregunta ¿Crees que una mujer hizo esto? Harley le responde Esta es una tapa hecha para tacones altos Son un problema de estándar Generalmente ¿Ves cómo la suela de este es blanca? Están hechos a medidas por un zapatero en Gotham Jack también tenía suelas moradas para sus zapatos Haremos que lo investiguen ¿Por qué molestarse? Ya sabemos quién es Los nudos de payaso Las puñaladas Esta escena es personal Solo hay un imitador del Joker en Gotham El Neo-Joker Pero no hemos tenido una pista sobre ella en un tiempo ¿A dónde vas? No puedes ir sola Le dice Duke Harley le responde Yo la encontraré Duke, yo te advertí que esto pasaría El Dr. Kimmy trata de detenerla Espera Harley, puedo ayudar Pero Harley le responde a todos Lo siento Trabajo mucho mejor sola Esta historia continúa Y si, este es el final The Batman White Knight Harley Quinn ¿Qué les pareció? A mí se me hace muy interesante Neo-Joker es la persona Que estaba ayudando al Joker En el arco principal de esta historia Si no la han visto Es un cómic impresionante Se los dejaré ahí arriba En la descripción Y en el comentario fijado La segunda parte El arco con Azrael La verdad no me gustó para nada Lo leí Y no se me hizo tan importante Como para subírselas al canal Esta otra historia Que se ubica dos años en el futuro Me parece muy interesante Si igual es para ti Házmelo saber Dale like al video Comenta Y suscríbete Es la única manera En la cual yo puedo saber Cuáles son las series Que quieren que le demos continuidad Aquí en el canal Porque ustedes Son los únicos que deciden Que subimos o no Aquí